¡Vamos! 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 Una mala noticia Dicen que mi amor se pasará A favor de escuchar Una mala noticia Dicen que mi amor se pasará Sé que te hice llorar Sé que te hice llorar Sé que te hice llorar ¡Perdóname! No sé que lo haces Por despecho y no Sé que te hice llorar Sé que te hice llorar ¡Perdóname! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!